Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con un capítulo de aquellos maravillosos juegos. Esta vez vamos con uno de los grandes, el precursor de todos los juegos Shotter. Doom. Seguramente conoceréis Doom 2, Doom 3, Ultimate Doom... Bueno, vamos a hablar del Doom clásico, el primero de toda la serie. El que introdujo grandes cambios en el género de los Shotters. Fue uno de los primeros juegos en dejar que los usuarios crearan sus niveles y los incorporaran en el juego. Tuvo grandes cambios en el movimiento del personaje. Fue un juego importante dentro del género y lo vamos a analizar un poquito echando una partida. Que lo mejor para ver de qué hablamos es verlo in situ. Así que vamos al lío y para adentro. Bueno, pues una vez que entramos en el juego nos encontramos con este menú principal, muy básico. Nuevo juego, opciones, cargar, grabar, salir, muy básico. Le damos a nuevo juego y esto nos deja elegir los episodios. Me imagino que sean distintos niveles y el nivel de dificultad que vamos a coger el en medio que es el normal. Bueno, característica básica del Doom. Durante todo el juego vamos a ver esta barra de aquí abajo. Como si fuera una barra de Windows en la que nos indica la munición, la vida, el arma que tenemos elegida, la cara, que luego hablaremos de la cara, la armadura y unas pequeñas estadísticas. Vale, ¿en qué consiste el juego? Son mini niveles en los que tenemos que buscar un botón que nos dará acceso al siguiente nivel. Entonces lo que hacemos es irnos moviendo por el mapa, cogiendo cositas de estas, que por ejemplo las botellas de azules son vida, luego de armadura. Bueno, vas cogiendo cosas para que te vayan subiendo esas estadísticas que tienes ahí abajo. ¿Veis cómo van subiendo la vida? Novedades de Doom, novedades importantes. El movimiento. Es la primera vez que nos encontramos con un juego en tres dimensiones en la época. Estamos hablando del año, si no recuerdo mal, el 93, que ID Software, la marca de la distribuidora de este juego, saca un juego en 3D. Entonces el movimiento es algo muy novedoso, ¿vale? El poder avanzar en profundidad, retroceder, girar, es algo novedoso. Ahora mismo estamos acostumbrados a un movimiento del teclado más ratón. En la época no se usaba el ratón, ¿vale? Tened en cuenta que este juego se desarrolló inicialmente para MS2. Entonces nos ponemos única y exclusivamente con el teclado. Adelante, atrás y los direcciones son para girar. Bueno, novedades, más novedades que puede tener esto. Tuvo un sistema WASD o WASH o algo así, se llamaba, que es donde se incluían los niveles creados por otros jugadores. Entonces digamos que el endgame del juego era bastante extenso. Tu jugabas la historia, te la pasabas y luego te podías hacer con un editor de niveles en el que tu te hacías tus niveles y tu vas tus monstruos y jugabas. Eso ahora lo tienen prácticamente todos los juegos, pero en aquel entonces le daba mucha vida a un juego que la mayoría de las veces jugabas, acababas la historia y se quedaba en el armario. Más novedades, distintos tipos de monstruos. Hasta aquel entonces lo que podríamos conocer como un shooter, que vendría a ser un juego, un scroll lateral de plataformas de tiros. Los enemigos prácticamente siempre actuaban de la misma manera, es decir, te podían pegar con distintas armas, pero todos hacían un ataque básico. Aquí los monstruos tienen distintos ataques, y eso es otro novedades. Curiosidades del Doom, vamos a pasar el nivel, vamos a darle al nivel 2. Hace unas pequeñas estadísticas, esto es lo que os he dicho, hemos pulso el botón y ahora lo vamos al siguiente nivel. Vamos a ver, el pequeño mapa, donde estamos, vale, siguiente nivel. Os voy a ir contando unas curiosidades de esta saga, de este género. ¿Veis la cara? Que hay de abajo, que se mueve, supuestamente sobre vosotros, mole. Y el estado en el que estás, veis changrando, y el daño, va reflejando lo que nos va a pasar. Ya que es un shot en el que solo nos vamos a dar la mano, pues bueno, ¿veis? Ahora estoy a 59 de vida, y estoy bastante dañado, y la cara pues lo refleja. ¿Veis lo que os decía de los ataques distintos? Por ejemplo, estos bichos, estos que estamos matando, os pueden disparar de lejos, o si se acercan mucho, os pueden golpear. Luego hay otros monstruos marrones, que ahora no sé si saldrá alguno por aquí, que de cerca te muerden, y de lejos te tiran una bole. Son, son, ahora cosas que las veo muy simples, pero que en la época, pues claro, hacía que la programación del juego fuera más compleja. Y bueno, deciros un poquito más de este juego, que es un... un moshub, digamos, un juego que hay que probar, y que desde luego ha creado una sala de juegos increíbles. Los otros, yo diría que a día de hoy, son de los géneros más importantes, tanto en ordenadores como en consolas. En la época las consolas no se podían ni plantear hacer esto. Sí que es verdad que, pasados un par de años, Super Nintendo sacó esta misma versión del juego. La consola no estaba preparada para desarrollar juegos en 3D, ni poder reproducirlos, pero el cartucho trajo un chip, no me acuerdo como se llamaba, no sé si fue el chip FX o algo así, que permitió que la consola reprodujera los gráficos en 3D. Fue un avance, la verdad, un avance muy... Tenéis en cuenta también que este juego, yo creo que era 1, un disquete de 3,5, y que hoy en día esto sería, vamos, impensable. Un juego para, nada, un mega. Y nada, os voy a dejar aquí un poquito con el final de la partida. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste la sección, con los juegos que hemos estado disfrutando durante muchos años, los que somos old school, como digo yo, con mis amigos. Y nada, que nos vemos en el próximo capítulo, y que os seguiré enseñando juegos interesantes de la historia de los videojuegos. Un abrazo, y hasta la próxima. Un abrazo, y hasta la próxima.